Música Gloria al Señor para siempre Bien, vamos a cantar un himno ahora para el Señor Amado Dios Voy a cantar lo que voy a cantar Gracias al trío que se te da la prensa Tu hermano Piñeiro, tu hermano Santana Oren por Santana Tu hermano Rafa Y tu hermano Julio Tu hermano David 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 yo teníamos Haciendo una discusión tremenda y él ganó Me metió con la onda Tremendo Alabado sea el Señor Dios los bendiga mucho Siempre es una alegría a nosotros poderles escuchar Las alabanzas para el Señor Gloria al Señor para siempre Aquí hay gente que canta Hay muchos más que cantan Bien, alabado sea el Señor A los que vivimos en esta mañana amados Gloria al Señor para siempre Dimos lectura A unos versos De un libro muy conocido por todos Y un capítulo de la vida muy conocido por todos Que es el capítulo 5 de Mateo Es el mensaje de las bienaventuras Es el mensaje donde Dios A través de Jesucristo Manifiesta al hombre Cuál es su bondad Cuál es su propósito Una de las cosas que me llama a la atención Es que cuando Jesucristo vio la multitud Él seguía Él sabía que aquella multitud Tenía la necesidad De escuchar una palabra Que cambiara La trayectoria de su vida Que cambiara la trayectoria de su vida Yo sé que en esta mañana En este lugar Y I know that this morning In this place Hay personas Que necesitan oír la palabra de Dios Que necesitan oír la palabra de Dios Para que la trayectoria de su vida Se cambie So the last trajectory Will change Hay personas en este lugar Hay personas en este lugar Hay personas en este lugar Que no tienen el sentido De victoria O de éxito en la vida Hay personas en esta mañana En este lugar Están lamentándose Porque el año Que está ya a punto de terminar No ha sido el mejor año Para ellos Que tuvieron unas Proyecciones Las metas Ellas Hay algunas proyecciones Y algunas Proyecciones Proyecciones Hay Gracias.